Muy buenas gente, hoy vamos a ver unos murciélagos espectaculares, se trata del murciélago pajizo de la fruta, su nombre científico es Eidolon Helbu y bueno, es nativo de África, de hecho se distribuye prácticamente por toda África, al menos centro y sur y no se ve por ejemplo en el norte, lo que voy a hacer es poner el mapita para que lo ubiquéis mejor, porque ya os digo que es una distribución muy amplia, de hecho de las mayores, y bueno, este murciélago habita principalmente en zonas de bosque, digamos, no de sabana y demás, donde hay árboles muy altos, de hecho es un murciélago muy comunitario y una preciosidad, podremos estar hablando de este murciélago mucho tiempo, al menos de esta especie, pero lo que voy a hacer es enfocarme a lo que viene siendo como mascota y si en algún momento y en un futuro podemos ir a África y grabamos unos salvajes, os voy a comentar también muchas otras cosas de esta especie que son súper curiosas, así que nada, vamos a verlo un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre ellos. Estos murciélagos están maravillosos y tan bonitos porque son espectaculares, no son muy grandes, suelen ser entre 14 y 22 centímetros aproximadamente, los machos sí son ligeramente más grandes que las hembras, una preciosidad, y bueno, suelen pesar entre 220 y 350 gramos, ¿vale? Por lo general. Las tonalidades estas que vemos de tonalidades marroncitas paja, ¿vale? Por ahí su nombre de murciélago pajiso de la fruta, y bueno, aquí en el pechito, ¿vale? Tienen unas tonalidades como podemos ver, más amarillentas, más naranjadas, ¿eh? No muerdas. Más amarillentas y más anaranjadas, por lo general las naranjas corresponden más a los machos, ¿vale? Y la amarillenta a las hembras. Es una maravilla. Os quiero comentar que eso que parece que te lanza boca o no es que te quiera morder en sí, normalmente el murciélago utiliza también la boca para agarrarse y escalar, ¿vale? Así que aunque no aprete, hay que tener cuidado, ¿vale? Y bueno, lo que sí tiene una envergadura increíble es de alas. Mirad qué tamaño de alas. ¿No te gusta, verdad? Bueno, ahora la abrirá porque se movirá seguramente. Y bueno, son murciélagos muy, muy sociables. Mirad, corajitas, que qué morrito, que todo, porque qué maravilla. Así que os voy a recomendar, o casi obligatorio, que al menos tengamos una pareja, ¿vale? Si queramos tener 10, 50 ejemplares juntos, no hay ningún problema. Viven en unas comunidades increíbles en estado salvaje. Así que en comunidad lo aceptan igualmente bien. En cautividad, perdón. El tema de la jaula, mirad qué envergadura de alas. El tema de la jaula, podéis utilizar una de hurón sin bandeja o una de loro, que sea al menos un metro y medio de alto y 80 centímetros de ancho. Estamos contando que esto es si lo sacamos para darle de comer y ejercita su ala y demás. Si no, tiene que ser una voladera como de ave grande, ¿no? Donde pueda ser subida, volar, etc. Temperatura entre 24 y 30 grados, sería lo ideal. No aguantan bien las temperaturas muy bajas, así que tengáis cuidadito, ¿vale? Y bueno, nada, creo que vais a darle de comer para que los veáis comer. Es una maravilla, son súper suavisitos, ¿vale? Para que lo sepáis de un poquillo de envidia. Y bueno, una maravilla. Nos hemos costado muy peculiar, desde luego. El tema de la alimentación, ahora mismo no tienen hambre, pero en cautividad es muy sencillo, ya que prácticamente se basa en fruta. En estado salvaje tienen otra función y se alimentan de otras cosas, ya lo explicaremos. Pero en cautividad, básicamente, plátano, naranja, sandía, uva, que plátano le encanta, ya lo digo, naranja. Y bueno, naranja creo que ya lo he dicho, pero bueno. Y nada, suelen vivir entre 15 y 20 años y ya os comento que a partir del año suelen ser maduros sexualmente. La gestación suele ser, para que os hagan idea, más o menos 9 meses, ¿vale? Pero el embrión a los 4 meses ya suele estar completamente desarrollado. Eso es muy curioso. Digo el embrión porque solo suelen tener una cría, ¿vale? Rara vez tiene gemelos. Es posible, ¿vale? Pero rara vez lo tienen. Por ejemplo, como los petauros. Y nada, al ser animales de colonia, estas bellezas tan lindas, como podéis imaginar, no tienen ningún problema en reproducir. Son muy, muy prolíferos, vamos a decir. Así que nada, espero que haya gustado. Y próximamente, más. ¡Gracias! ¡Gracias!